Y yo no puedo cantar Y se me ha ido la voz Y se me salió Pero la pienso botar Que llegaron nuevamente Componiendo buen ambiente Llega un party de repente Un chico está caliente Con mi estilo lo emociono Casi yo lo dejo loco La guiaremos viendo el poco Esa forma del almoroso ¿Qué pasó? Voy a hablar con Let it go Al chomo loco ¿Qué suena?